No, loco, que estamos cansados. Imagínate, bacán, este tipo llegó ahí, no es por aquí. Pasaron. Nada, mano, tú sabes, nosotros estábamos aquí teimpiando. Él se fue por su casa y cuando lo habló ahí sonaron unos tiros y después apareció muerto y nadie sabe quién fue. Esta maldita vez no se va a tener que acabar porque siempre aparece uno muerto y nadie sabe. Esto es en Callecon 809.1. Se tiró a la barra del vecindario. El único que tiene acceso a desenfundar su pistola. Sin parar y al barrio. El criminal que lo coge con calma, un probó. Se encuentra en peligro de extinción y no carga un alma. El único que tiene el derecho a comportarse como un vaquero. Saliendo ileso cuando suelta plomo. El palomo disfrazado con carnet que se siente libre. Ellos también celebran poniéndose en el calibre. Solzando para arriba lo que sube, baja lo loco. Y la bala perdida al que le cayó. Se comió lo moco, pero fue un cilindro por su institución. Dele un chance que tiene la mente podría. De noche y de día se comporta como un abusador fuertemente armado. El que mató al inocente y se va de traslado. Legalitado sin dejar evidencia. Basqueado por los rangos y el brutal accidente fue la violencia. Aunque no salga el fallecido en las noticias, escríbele a la cartulina. ¡Queremos justicia! El pueblo pobre va a salir virao, revelao. ¡Sagamos el freno de su injusticia! Aunque no salga el fallecido en las noticias, escríbele a la cartulina. ¡Queremos justicia! El pueblo pobre va a salir virao, revelao. ¡Eso es en calle con 809.com! Dispara sin importarte que tu bala ciega le di a tu vecino. Te embriagaste ron o vino y sueltas como el pachino. Pero si quien suelta es tu vecino, cambiará tu destino. Pues el plomo que vino mató a tu hija como un canino. Por disparos al aire entre miles, este es otro caso. A muchos se le predica, pero pocos hacen caso. Solo piensan en Jesús en el momento de fracaso. Te abrazan y te desean lo que anarcisazo. Asalto a mano armada, nadie ha visto nada. Padrastro, preso por abuso y una menor de seis violada. Aunque tú seas de la policía o de la CIA. Solamente hay uno que quita y da vida, se llama el Mesías. Somos la voz del que sufre, la voz del que llora. La voz del que clama, somos la voz del que ora. Yo pasé de delincuente a pastor de tiguerones. Evangelista en barrios, batallas y callejones. Soy el Nicky Cruz del rap como la cruz y el puñal. El diablo te va a empuñar si no manga mi señal. Lolo en el micrófono con Ariel Kelly. El pastor callejero, poeta bohemio. Unicalle record, respeto, Ariel Kelly. Conoce a ti, Lolo, pero a mí me cansa la misma historia. Conoce a ti, Ariel, pero Dios me quiere en victoria. Hay quienes que por no llevarse han caído a la victoria. Y hay quienes que por llevarse Dios lo quieren en victoria. Conoce a ti, Lolo, pero a mí me cansa la misma historia. Conoce a ti, Lolo, pero a mí me cansa la misma historia. Porque estamos cansados de ver tanta sangre derramada de nuestra gente. Pues primes el periódico y lo que bota es sangre. El mayor protestante que he conocido en el mundo se llama Jesús. Y esto no solamente es para la policía. Es para todo aquel que saca un arma para quitarle la vida a personas inocentes. Dios tenga misericordia de esa gente. Declaramos República Dominicana para Cristo. En el nombre de Jesús. Patria, libertad, J-MX, Ariel Kelly, Lolo, el micrófono, Flash on Records. Yo no quiero que a ti, Lolo, pero a mí me cansa la misma historia. Unica y el récord. ¿Quién es que por no llevarse han caído a la victoria? J-M-X. El profético. J-M-X. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.